En nuestra vida tenemos varios compromisos, pero hay dos muy importantes. El compromiso en nuestra vida espiritual y el compromiso con hondureños y hondureñas. Para ambos compromisos tenemos manuales de operación. Como hondureños, nuestro manual de operación es nuestra Constitución de la República. En ella, el artículo 40 nos dice que son deberes del ciudadano cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes, obtener su tarjeta de identidad, ejercer el sufragio. Por eso, hermanos nacionalistas, liberales, pinuistas, judeístas, demócratas cristianos e independientes, les invito este 29 de noviembre a que ejerzan su voto. No dejes que otros elijan por ti. Honduras estamos de pie. Presidente.